¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Mi gloria descenderá Y el perfume de mi flor Como incienso y el que hasta aquí Yo les pido la adoración sincera Y la gloria es el hombre ante mí ¡Santo, santo, santo, santo! Mi gloria descenderá Y el perfume de mi flor Yo busco una adoración sincera Yo busco una adoración sincera Y el perfume de mi flor Y la gloria descenderá Me prevale en la brecha De la gloria descenderá aquí estoy en tu vida es mi amor que pueda ser la gloria que pueda ser la gloria si me gusta fuera de sí y vos alguien te deseo hablar porque este es mi poder es mi poder es mi amor si vas que ya no estoy presente a un lugar contrarme gloria y tu amigo está si a nada que se o sea y te deseo y te deseo y te deseo hoy yo busco un amor que pueda ser y te deseo si yo busco un amor y te deseo y te deseo y te deseo que pueda ser y te deseo a un lugar y te deseo en la puerta y te deseo gritando que pueda ser ¡Gracias! 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 Espíritu Y en verdad Que se olvide de la moneda Que se olvide de las que más pido Que el cajón es que el comercio adorado Yo estoy buscando uno a uno Ay, yo estoy buscando un mundo a uno a uno Que se paga en la brecha Que la tienda me viva Que la tienda me viva ¡Aleluya! ¡Aleluya!